Música Les saluda el Dr. Jesús Aparicio Mejía, especialista en medicina regenerativa y director médico de terapia celular Perú. Tengo más de 10 años de experiencia brindando estos tratamientos regenerativos en enfermedades que afectan las articulaciones y con resultados muy satisfactorios en todos nuestros pacientes. Música Terapia celular Perú es un centro altamente especializado en brindar tratamientos regenerativos para enfermedades osteodegenerativas tales como artrosis de rodilla, artrosis de cadera, artrosis de tobillo, lesiones en el menisco, condromalacia rotuliana y toda enfermedad que afecte las articulaciones. Música Para ello nosotros contamos con tres servicios que se complementan entre sí, que es el servicio de medicina regenerativa en el cual nosotros aplicamos tratamientos como son las células madres puras hematopoyéticas, la aplicación de factores de crecimiento celular, la aplicación de plasma rico en plaquetas y el servicio de ozonoterapia en el cual aplicamos directamente el ozono o de otras formas tales como la otomoterapia mayor o la otomoterapia menor, los cuales son muy útiles y de mucho beneficio para pacientes que sufren por ejemplo artritis reumatoide o pacientes que sufren de lupus con afectación en las articulaciones. También tenemos el servicio de sueroterapia en el cual brindamos diversos, diversas vitaminas, diversos aminoácidos o minerales que son muy importantes para mantener el equilibrio interno del paciente. Vitamina C de diversos gramajes, de 10, 15, 25 gramos, aminoácidos, acero falipoico y el famoso coctel de Mayer que es una combinación de vitaminas, de complejo B, de calcio, de magnesio, los cuales van a ayudar mucho a contribuir y restablecer el equilibrio interno del paciente. Todos estos servicios tienen la finalidad de brindarle un tratamiento integral al paciente garantizándole su bienestar y una buena calidad de vida. Los tratamientos que brindamos en Terapia Celular Perú son 100% biológicos, 100% naturales, por tanto no tienen ningún efecto adverso. Nosotros no usamos ningún tipo de ampollas, ningún tipo de químicos y tampoco ningún tipo de fármacos. Mi situación en mis rodillas pues han mejorado para mí un 80% y ahora ya puedo recuperar los ejercicios que antes hacía. Agradezco bastante al doctor Aparicio. Antes no podía caminar porque el dolor era muy fuerte y acá sentí unos cincones, ambas piernas, me hacía saltar. Con el tratamiento del doctor Aparicio ya esto me fui quitando todo y ahora ya puedo hacer mi vida útil, ya corro, ya jalo mi carreta por ahí y siento una alegría. Aparicio un ángel por ahí y me ha recomendado para venir y estoy muy agradecido, en verdad, estoy muy agradecido. Va al doctor. Gracias. Si usted está sufriendo de algún problema en las articulaciones como artrosis de rodilla, de cadera, artrosis de tobillo, lesiones de menisco, cundromalacia rotuliana, lo invitamos a que nos visite. Nuestros ambientes cumplen con todos los cuidados y medidas de bioseguridad que usted como paciente merece. Puede agendar una cita llamando a los teléfonos de oficina y visitarnos aquí en nuestra sede central de Miraflores.